Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán y tres días después de su muerte resucitará pero los discípulos no comprendían todo esto y temían hacerle preguntas llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién es el más grande entonces sentándose llamó a los dos y les dijo el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos después tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe no es a mí al que recibe sino aquel que me ha enviado palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos entonces en esta pregunta crucial que el Señor nos está haciendo ya estamos en este vigésimo ahora este quinto 25 del tiempo ordinario a través del Evangelio de San Marcos capítulo 9 del 30 al 37 es una segunda pregunta que Jesús nos vuelve a hacer capítulo 8 él llevaba con sus discípulos no quería que nadie supiera esto es el famoso secreto mesiánico se llaman queridos amigos es el secreto mesiánico que él es el mesías del salvador ¿por qué? porque todos el pueblo de Israel estaba pensando que él iba a ser el que venía ahí como David con la espada uno a uno dale el pueblo peruguela vende espada vende caballu vende que se ya haya yuca paña y no lleva a ti guerrilla estoy coñando estilo de pepe allá va y ahí sube cuera no señores y entonces cuando ellos habían descubierto porque Jesús les preguntó ¿y ustedes quién dicen que soy yo? tú eres el mesías le dice Pedro porque justamente ese era el pensamiento humano tú piensas como los hombres y no como Dios le dice a Pedro pues cuando Jesús le dice recordate un poquito que yo soy el mesías pero el mesías va a tener que sufrir mucho va a tener que ser condenado va a morir pero después al tercer día resucitará ¿acuerdas? no entiendes todo ese proceso del mesianismo que había sido el mesianismo totalmente diverso porque la gente no 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 estaba comprendiendo y no iba a comprender que el mesías tendría que morirse no el mesías tiene que ser como el David triunfante caballuario y que haré wow vamos a la mi pa Jesús entra sobre un burrito etc etc todo diverso cambia paso y queda en esquema entonces el mesías se va aquí no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres o mi ángel no entiendes él les enseñaba eso entonces lo mataran pero tres días después resucitarán los discípulos no comprendían esto no comprendían porque ellos también estaban esperando al mesías triunfador triunfante glorioso luchador peleador y cuando llegan a Cafarnaún ahora ellos comienzan a estaban haciendo algunas cositas por andu y cuay o yu pe voy y Jesús les dice de que hablaban por el camino que está muy unido a esto a lo del mesías porque Jesús como mesías entonces sería el rey de Israel y de que ellos estaban hablando o quien y ni este y cuay porque Jesús les preguntó le dice Jesús y ellos habían discutido justamente quien sería el más grande entre ellos es decir quien iba a ser el primer ministro o el ministro de economía o el que iba a estar en el banco central o el que iba a estar no sé de dónde o el que iba a tener un buen puesto o en un lugar donde puedo chuchu chuchu manejar saquear o lo que sea en seguida lo que está oñe oñe mojendá vaina Jesús va el rey el va a ser el rey el que va a estar adelante a ver cuál es tu equipo cuál va a ser tu equipo cómo vamos a dividir a este dividir la tajada en términos nuestros y entonces Jesús le dice el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos el servidor de todos todo lo que tenemos alguna responsabilidad el que quiera ser el primero ¿sabe qué? debe hacerse el último de todos y servidor de todos un peño y te a llevar ese es el que verdaderamente será el más importante después tomando a un niño aquí entonces simplemente la analogía es tan importante siempre en el evangelio el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí no es a mí el que recibe sino aquel que me ha enviado es decir tu preocupación tiene que ser el servicio por la comunidad por el pueblo por el que te rodea no estamos aquí para buscar puestos honores y para ver cómo vamos a enriquecernos ilícitamente ¿se acuerdan la mamá de los CBD o también viene? está interesada la mujer esta la mamá quiero que mi hijo uno esté a tu derecha a tu izquierda le responde lo mismo ¿quién es el que va a estar a mi derecha a mi izquierda? solamente aquel que sirve ese es ese es y eso yo no lo voy a ubicar dice es mi padre ¿por qué? eso es más lindo todavía ¿verdad? ¿por qué? y porque te enseña y te dice que es Dios el que está escrutando los corazones de los hombres y Dios sabe qué clase de corazón tenés y vos sos entonces en el lugar donde te encontrás el que está a la derecha o a la izquierda del Señor que así sea que así sea el que está a la derecha 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 Gracias por ver el video.